¡Muchas gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Muchas gracias! ¡Gloria a Jesús! ¡No podré servir a Dios, señores! ¡No podré servir a Dios! ¡No podré servir a Dios, señores! ¡Gloria a Dios, abraza el mundo del agua de Cervia! ¡Gloria a Dios, abraza el mundo del agua de Cervia! ¡Gloria a Dios, abraza el mundo del agua de Cervia! ¡No podré servir a Dios, señores! ¡A ver, señores! ¡A ver, señores! No podré servir A dos señores Brásalo, no morás No te lo podré servir Brásalo, Dios, no morás Al mando, no te servir Brásalo, no morás No te lo podré servir Brásalo, no morás No te lo podré servir Muchas gracias hermanos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Abelú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Amén! ¡Que viva hermanos! ¡Oh! ¡Lo dicen los hermanos! ¡Muy bien hermanos!